Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, será momentáneo el tiempo que duren los pitajayeros por fuera del mercado municipal, pero después de la primera llovida donde abunde el fruto serán reinstalados en diversos puntos del centro de la ciudad con el fin de que los vendedores de pitajayas ofrezcan sus productos, destacó el director de inspección y vigilancia. Víctor Hugo Higuera detalló que se están buscando puntos para que los pitajayeros puedan comercializar los productos, esto después de las bajas ventas que se registraron durante el 2016 en la Feria de la Pitaya en el Jardín Juárez, en el centro de la ciudad. Están reuniéndose los vendedores de pitaya, se están reuniendo a ver si vuelven a repetir y hacen ese tipo de mercado y en donde ya tuvieron un acercamiento, pero si están en un programa, un proyecto piloto para llegar a aterrizarlo a ver si hacen un tipo festival de la pitaya, comentó. Anunció que a pesar de que hay algunos pitajayeros por fuera del mercado municipal, estos tienen un permiso momentáneo hasta que más vendedores lleguen deberán de acatar la ley y reubicarse pues de no ser así podrían recibir multas hasta de 200 unidades de medición administrativa, la cual supera arriba de los 16.000 pesos. Destacó que son entre 7 y 12 los vendedores que se esperan los cuales deberán de sacar un permiso que cuesta 242 pesos. Los vendedores de pitaya tienen la opción de estar en el Parque Madero, Jardín Juárez, así como en otras partes del centro. EXPMJN FRUJUN 2018 Calificar la nota 0 RATING Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721